Bacalao, ¿tú te puedes callar la boca? Esto es lo que pasa. Bueno, gente, aquí ando con estos homo sapiens tratando de jugar fumer party. Vamos a ver ahora con qué trampa sale de la manga Bacalao y Pori, como siempre. A fuego es mi amigo enemigo. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver a quién le tiramos el primer truco aquí. Ay, Dios. Ah, se me había olvidado que uno pelea con ese maldito. Si uno cae ahí, si cae ahí a fuego, hay problemas con ese tipo. Con ese tipo. Es medio celoso. Es gigantesco ese. Ay, alguien aquí tiene un zombie. Ay. Por ahí no. La quita. Iniciando el toro. Con la razón aquí. Para que no tengan que hacer lo mismo que esto. Tú simplemente sigue esa línea amarilla y te va a llevar al sitio más cercano. Maldita sea, me dieron un tajo. Defensa, bro. Adiante, yo saco el 3. Este saco más apajito que yo. Ya, diablo. No. 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 Oye. Hombre. Oh, ho, 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 ho. Por fin. Ahí está. Ese tipo va a muerte. Escogí el camino. Escogí el camino. Ahí está. Por lo menos recupere lo que me recobaron. Mierda. Ea, diablo. Yo estoy al lado de ese huevo. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese cosa apareció y me dio? Papi, porque a mí me pasó lo mismo. Esas son trampas del piso. El piso tiene trampas. Ea, diablo. ¿Qué es esto? Yo no me veo. ¿De dónde yo hablo yo estoy? ¿De dónde es eso? ¿Quiero saber yo? No lo sé yo. Ah, sí, yo estoy pegado a una esquina. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Acabo de salir. Yo no, yo no, yo no me veo. Esto es muy rápido. Yo no, yo he ponido, me muero inmediatamente. Papi, tienes que seguir hundiendo el RT y cogiendo por el lado de la gente. Y suerte y verdad. Suerte y verdad nada, porque por ahí es el único que está matando a todos. No, hay uno aquí, el negrito es el que está matando. ¿Quién es el negro? Yo no sé ni dónde yo estoy ahora mismo. ¿Pero qué es esto? Es que a veces no hay nadie ni al lado mío y yo exploto. Papi, no, es que te pasa por el lado bien cabrón de rápido y te partí. Mira, caquito está, caquito está, caquito está. Vamos a ir para abajo. Vamos allá. Oh, pendejo. ¿Cómo lo abre? ¿Ya normal así? Con llave, con llave, tiene que usar llave. Me quedé sin llave, me voy a ir para allá. ¿Pero cuántas llaves te pidió? Buena pregunta. Cuando me la vuelva a pedir, te voy a decir, porque en verdad no me fijé cuántas eran. Es que lo bueno es esa. Y lo bueno es que la gente no se va a dar. Lo bueno es que la gente no va a ver las dos horas que nosotros tuvimos que esperar y te hundir el botón. Porque yo lo voy a editar, lo voy a ver. Exacto, es capito. Papi, papi, papi. Pues yo no juego. Está jugando. Y nosotros acá casi dormimos ya. ¡Fuego un duro, papi! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y este tipo? Mira, le dijeron loco. ¡Ojo puesta todo! ¡Toma! ¿Pero y por qué me mató? Me sacó la caca, caga. ¿Pero por qué me mató? Porque caíste ahí al frente de él. No me grita delante de la gente. ¿Qué es? Tiene double jump. Puede brincar dos veces, por si acaso. Con razón, yo dije, hermano. Me cago en la crica, no brinco dos veces. Adiós. No. Ah, yo sé el difícil. Me cago en la... Ay, en la... ¡Ay! ¿A quién le quedan esos dos brincovisones? A Boris. ¡Mira! ¡Me mató! ¡P empowerment! Adiós, yo quedé segundo y me dieron tercer lugar. Papi, que eres una basura. Que eres una basura. Mmm, regalito bueno. Ahora mismo estamos on the record. Si tienes que pasar por donde él, porque si no, no coges para donde está la mierda esa. Yo soy la mujer. Le quita 30 de vida, papi. Dame algo, dame algo. Yo soy la muerte. La... Escopetita. ¿Cómo se sacaban los...? Mira este, maldito. Aquí yo lo uso. Haciéndose el más catú. Ojalá y te coma el catú. Yo soy la muerte. Métele, métele guadaña. No. Sí, ese es el conejo. Ah, que si tú te encuentras con él, te coges y te partes dos pedazos. No te acuerdas del conejo, en serio. No, no me acuerdo del conejo. Este es el conejo. Papi, tienes que ver el video otra vez que el conejo te violó a ti como tres veces. Dime. ¿Ah, sí? ¿Por qué viene Pan de mí? No, no. ¡Llegó! No puedo creer lo que me acaba... Ay, mira para dónde estoy, donde el conejito. Mira. Ay, qué sueño. Ay, qué bueno. Ah, es el de él, el de él. Ay, no llegué. Conejo. 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 Por eso es que está tan fácil hasta ahora. ¡Ajá! Mi primera clase de Pedral andaba el pana. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue el primero que se fue? Yo no sé, pero Lesslie lo cruzaron, papi. Bien cruzado. Diablo, lo botaron a las millas. Mira, diablos. Están disparando a las millas estas mierdas ahora. Ay, papi, me pusieron un cañón al lado. Cago en la madre. Conejo. Ay. Este coño es por mi movida. Me moví de aquí, pa usted. Hach. Estamos en el sitio seguro. ¡Fuera, me gané, me gané! Sí, me gané. Un Tiltro Violeta era. Tú sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Para, para. Ahí mismo. Tienes que explotar los húndel botón. ¡No, no! A ver, la verdad. Esta protegida. No pasó nada, ¿pero por qué no hizo nada? Está protegida. Lo que hiciste fue que le quitaste el cast. Mira el coño para el lado izquierdo, donde estaba Pinguín y lo podía acuerder. ¡Hombre, dame llave! ¡Pero por qué me atacan! Por el piso. Cuando tú caes en esas crucecitas, te va a decir que tú quieres sangre o llave, y tú pones llave, y el que caiga ahí, tú le quitas llave. Pero yo caigo en la crucecita y me atacan. Ah, bueno, pero es el primero que caiga. ¿Y cómo yo sé que ya cayó alguien ahí? Ahí no había caído nadie ya. Mira, ¿tú te acuerdas cuando tú...? ¡Ay, qué clase de tiro! Mira, yo tengo una máscara para... Mira, mira, cada acción tiene una reacción. Yo tengo una máscara. Esto es lo que pasa cuando tú te pones a joder con las personas menos indicadas. ¡Lo mato! ¡Causa y efecto, papi! ¡Lo mato! ¡Qué clase de tráfala! Aprovecha ahora que no se ve. ¡Mira, Cuyo! ¡No tengo llave! ¡Ah, man! ¡Ah, qué bueno! ¿Cuántas te pide? ¡Ah, no me fijé, loco! Creo que son como 30. Creo que son como 30 o 25, en verdad. ¡No, que pídate! ¡Como nada! O me dice el número que es, olvídalo. ¡Ay, qué bueno! ¡Hombre, espérate, es el mío! ¡Explícame! ¡No me dejo! ¡Ah, qué, pero ¿y por qué? ¡Ah, pero ¿y por qué? ¡La pandemia! ¡Qué bueno! ¡Ay, se paró el peso ahí! ¡No llegó, maldita nada! ¡Ay, el conejo! Espérate, ¿por dónde va el conejo? ¡No me digas que también me estás siguiendo! ¡Yo no sé! ¡El conejo está buscando! ¡Qué es lo que está buscando! ¡Qué es lo que está buscando! ¡Qué es lo que se mueve! ¡La musiquita de Disney World! ¿Qué le sucede? Ya, que maldito que cogió las llaves por el otro lado Se acabaron las llaves Se acabaron las llaves Mira que c*** como me dio Adiós ¿Dónde estaba las llaves? Una llave me ganó Uh, tengo más dedo, yo tengo dos llaves ¿A fuego? Ah, eso es bueno papi, porque eso te tira por ahí para abajo Me llevas enredado a mí Se lo metió por culo Qué clase de hijo Joder, la granja Mira, mira, después lo tira para la dificultad Te dejo en la iglesia Es que me dan ganas de matarlo Es que le voy a tirar con lo que coja papi ¿Dónde cayó el cuerpo? El cuerpo cayó entre medio de la granja esa de los pastizales No lo vi Papi, qué clase de tráfala Papi quedó guillado eso ¿A fuego? Ah, no, no ¿Quién es ese? Ah, le tiró la... No me... Oh my God La vida No me... La vida Mardita sea un dolor de parto Mira, lo bueno es que no te va a doler tanto porque ya el culo está abierto No te preocupes Duele menos la segunda vez Mi catorce más Con dos de vida A mí me mete una bofeta al zombi ese muero inmediatamente No te preocupes que la segunda duele menos ¿Dónde cae el cuerpo? Que nunca lo veo Mira, el cuerpo tuyo en el mismo medio, ¿no lo ves debajo de la luz? Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... ¿Cómo yo tiro esto? Tiene escondido... Mira, te lo dio... No fastidie, loco Tiantre que le echo... Te imaginas que sean 30 y él tiene 29 Son 40 Son 40 Son 40 Ay papi, te fastidio Ninguno de los dos pueden, ninguno de los dos pueden comprarla Mira si son 40 Papi usó eso, le salió el oro Bueno... Adiós ¿Pero qué? ¿Qué hay que echar? Eh... ¿No viste la foto? No, no, diga... Es parte del juego, sin obvio Si, si, si... No se me olvidó No se me olvidó No se me olvidó Tienen que hacer las dos cosas a la vez Lo están haciendo mal Tienen que coger las dos cosas a la vez Es que no vi la foto ¿Dónde está la foto? En el mismo medio ¿Cómo tú no la viste? En el mismo medio Es que estaba mirando Estaba mirando el muñeco allá Y mirando otras cosas Que no te importan a ti Trampa mami Estás más rápido que yo Porque le pasé cerca menos ¿Pero qué pasó? Se me olvidó que era Pero ni más nada No me moría Caquito está mal No, ya sé lo que era La encontré Pero me acabo el tiempo Es que no le ponía Lo que era Lo que era no lo había Anda Triponea ¿Tengo que echarlo todo a la vez? Sí, tienes que cogerlas todas Pero si no lo hay ¿Qué puedo hacer con mi vida? Nunca salieron los malditos guinos que necesitaba Dale, dale, dale Vas a estar disimulando Acaba No estás disimulando Dale Que cuando yo te tenga al lado Tampoco te voy a desbrir No, porque él siempre tiene una escopeta ¿Cuántas escopetas él tiene? O sea que eres un tramposo No, de verdad No sé por qué hay tanta escopeta El mamado El mamado El mamado Me han dado Cada vez que tú ganas Te dan un premio Y me han dado escopeta Ay, ya El mamado El mamado Charly Bronson Me jodió con Charly Bronson Me da vida que tengo ya de No, no, para que el monstruo me mate Ahí se jodió Compró la mierda esa No, no, acuérdate Son cuales Ah, mira, cogió llaves tuyas Pero ese es... Ah, es que ese es a fuego No, pero mira que chévere Él llega ahí y darán mis llaves Yo aparezco en aquel cuadro Y el no tenga aquel punto Si, pero a fuego tenía un... Un jodio... Cactus Se lo hubiera puesto Para que el monstruo no lo matara Ah, mira este de tramposo Tenía 70 Es cuando te toca a ti Tú hundes la X Y ahí... ¿Qué acaba de suceder aquí? ¿Alguien le cogió la tablilla al autobús? Déjame... Dale Falta va a milizar y se ha agajado Para que me diera mandura Mira, mira, mira No cojo nada No cojo nada No cojo nada Son tuyas las llaves No te van a... No te van a... No te van a... No te van a... No te van a dar Bacalao Tú te puedes callar la boca Qué bueno que te mandaron Estás preguntando lo mismo No cojo las llaves No cojo las llaves No cojo las llaves No las vas a coger nunca Son tuyas Eso era de... Eso era... Eso iba dentro de... De... De un tubo Ay caquito Ay caquito Ah no, si es el de este Verdad Esto no le va a hacer nada juego Yo no lo entiendo Esto está como que medio virado Ya ya me pinché Esto es como una mierda mano No, no es una mierda Tú eres una mierda ¿Por qué hay dos asos? No hay un poderón Es un poderón Ni siquiera todo idéntico Yo siempre escojo... 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 Un color... Diferente a todo el mundo El que ganó fue este loco Mira para allá Todos los colores que tuvieron Me vinieron Me vinieron para acá O... Todos bloquearon a Kajiba A bloquearme a mí O dejaron a Elfon Sí Los tres Los... Ustedes dos Vinieron a bloquearme a mí Y él se fue Y yo... Y yo me fui Y yo... Y yo... Lo bloqueaba La pendeja fue que El muñeco de... Que yo estaba siguiendo Que era el Depori Estaba haciendo casi lo mismo que yo Porque si no te la quita Y qué casualidad Que me lo dice después ¿Ves lo que tú haces? Tú lo haces a propósito Él... Él siempre lo hace a propósito Él después que yo hago algo Me dice Mano, mira Ahora que usas esto Ahora que ya no puedes dejar de evitar Que el mosto te mate Es tene, pero no puedes... No puedes hablar y darle a una... A una de estos la boca Mira tú cállate la boca loco Ya tú no vales na' No llega... Me sabes decirte que no llega ¿La ve? ¿Qué tú dijiste? Qué pelota de... Qué pelota de... Qué tú dijiste? Mala mía Hasta donde llegó con la mierda esta No te escuché Se supone que no llegara ¿La chiqui? Ja 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 Te quedas así No papi Yo de verdad lo supono Se supone de verdad En verdad, en verdad, en verdad En verdad Que no llega Ay papi ¿Dónde está esa mierda metida ahí? ¿No se la ponen ahí al lado? Que jaya Sí, pero... Sí, pero... Ahí está el monstruo ese por ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos, cachepillín Sácate un 3 Para que caiga donde esté el monstruo Para que él no tenga que caminar mucho Y no se joda mucho Ave María Por estar avisándole Eso se pasa por estar hablando, papi Hágate un 3 el monstruo ¡Pum! Vámonos Vámonos que es tarde Como quiera 3 pasos más el monstruo llega Y no, y lo que tiene son 10 de vida Sí, llega, 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 llega Vamos a ver, vamos a ver No lo va a matar Sí, bueno, el Chelo va a quitar él Pero ahora Tiene más que 10 de vida Y yo cojo con... Yo creo que yo tengo algo para tirarle, papi Ave María No, y que a fuego está molesto con él A fuego tiene una... Una... Una bola de esa de carita feliz Que le da un azote y lo lleva aquí el otro No, yo lo que tengo es el puño, eso es de cerca No voy a poder matar Sí Pero a fuego tiene la bolita de la cara feliz Ay, no le deis idea Porque entonces después dice Ah, que está todo el mundo en contra mía Dale, dale, miren lo que hay que hacer y denle Ay, ¿dónde...? Pero que clase de la guía fue esto? Por poco me caigo ¡Qué mierda! ¡Jajaja! Dale, 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 dale ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y por poco se sale el mismo del susto! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡¿Era quién buste?! Se fue aquel solo ¿Y quién es ese que está conmigo? ¿Qué rojo? Yo no sé quién carajo coja así Yo no sé por qué está rojo el carajo ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Mira, me fui con esto! Eso no ca... Eso no... Eso ni se movió Eso simplemente se cayó ya Ajá Se movió, mami, se movió Pero puedo caer aquí Claro Ahí no es mal... Fíjate, no es mala idea ahí Porque así salgo del monstruo, muchacho Sí No es... No es mala idea ¿Qué le pago todo tu madre? ¡Dale, mijo! ¡Dale! ¡Avanza! Mira, es un tri... Ah, bueno, no, pero ya... Ya se le dijo El monstruo papá donde... Donde caquita Caquito la mejor opción era cogelo y meterle a Pijín y matarlo, cabrón Era lo mejor Porque así se iban los dos Pero lo de... Qué casualidad, qué casualidad que tú le dices la mejor opción después que vean... Porque no quiero decirlo antes No está bien Cuando se empieza... ¡Ah! Lo dice todo el mundo lo tenía que hacer Acuérdate, eso tiene que salir ustedes Yo no puedo estar diciendo Pues entonces este se pone a llorar Y que yo le estoy diciendo ¿Cómo juegues? ¿Por qué no te quedas callado entonces? No dicen nada Bueno, porque ya cometiste el ejército Lo vayas aprendiendo del camino Exacto Ajá, tienes que... Yo creo que es el A Yo creo que es el A Que por poco me da a mí Sí, el A, papi, el A ¿Qué es esto? Y coge... Hunde mucho el A Y tienes que cruzar sin que te den... Si te dan, te van quitando dinero Y tienes que llevar el dinero ya Sí ¿Viste? Como a ese que le dieron ahí 31 a más Lo partieron A otro ahí le metieron 31 a más ¿No? Joder, que siempre que voy a pasar hay como 10 cabos Mira, me... Oga token, oga token Oga token Yo no voy a break Ay, me partieron Me coge el oro, mano Que el oro te da más Si es oro Tiene que ser bueno El oro da más Si da un poquito más El oro no da nada más Yo creo No, 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 no No Mira, cogió dos nenes Es verde Ah, mira, le pusieron el otro al frente Y eso Diablo, y ese marrita Eso es como la de Predator, ¿verdad? Ay, mira, cayó ahí Viste, que lo cualquiera Te vas a pedir Eso, que jode a uno Por lo que yo veo, la competencia está entre Pory y yo. ¡No! ¡Qué inteligente! ¡Woohoo! ¡Ancho, qué inteligente bacalao! ¡No tiene un caballo! ¡No tiene un caballo!